Tengo que presentarles a nuestro siguiente invitado de periodista de esta casa, ¿qué tal Natalia Rodríguez? Buenas tardes Cristina, buenos días. Cuéntanos, porque te has estudiado perfectamente, ¿nos vas a hacer un repaso perfecto de cuáles son los tiempos, las fechas, los horarios en este Pleno de Investidura de Pedro Sánchez? Pues mira, primero te adelanto unos detalles así que hay algo llamativos y es que este Pleno es un poco inusual por dos razones. La primera, la fecha, porque se celebra en pleno puente, con una festividad como el Día de Reyes de por medio, y lo segundo por la hora. Por lo general, esos plenos suelen empezar a las 12 de la mañana, pero como ya ha avanzado Berisiel Batez, mañana sábado empezará a las 9 de la mañana. ¿Y cuál será un poco el hilo? Lo primero que se hace es leer la propuesta de candidato que el Rey entrega al Congreso. Y tras esta lectura, el candidato, en este caso Pedro Sánchez, sube a la tribuna y lo que pasará es que aquí va a exponer su programa de gobierno. Y un dato muy importante y es que Pedro Sánchez no tiene límite de tiempo para presentar este programa. O sea, en esta lectura del programa del candidato de gobierno, en este caso de Pedro Sánchez, no hay límite de tiempo, puede esplayarse todo lo que quiera, aunque mucho me temo que ya no sabemos de memoria el programa de gobierno que quiere llevar a cabo Pedro Sánchez. Aún así se espera que sea bastante largo y, claro, una vez que finalice el discurso, suele haber un receso que dura entre hora y media y dos horas, así como un poco para descansar, que los diputados coman. Y de ahí, una vez que se retome el pleno, es el turno del resto de los portavoces de los grupos. Suelen hablar de mayor a menor número de escaños. Por lo tanto, el primero que lo hará será Pablo Casado. Cada portavoz tiene 30 minutos de intervención para hablar y luego se pasa a las réplicas. Y los portavoces disponen de 13 minutos, para réplica y contra réplica. Se presupone que Sánchez va a responder a todos ellos. Por lo tanto, se espera que mañana debata, además de con Pablo Casado, con Santiago Abascal, con Gabriel Rufián y con Pablo Iglesias. Porque se ha previsto que el pleno de mañana sábado se alargue hasta las 9 de la noche. Por lo tanto, una vez que... Tienen una jornada larga y intensa nuestros políticos. Mañana 12 horas duras de trabajo. Y a partir de ahí ya pasaríamos al domingo. Y el domingo comenzará primero con la intervención de los portavoces que no tuvieron tiempo el sábado para hablar. Y alrededor de la 1 de la tarde tendrá lugar la primera votación de investidura. ¿Qué pasará aquí? Pues, previsiblemente, no se espera que pueda salir adelante. Porque Pedro Sánchez necesita mayoría absoluta. Es decir, 176 o más síes. Y tal y como están las cuentas ahora mismo, no le salen. No salen los números. No salen. ¿Qué pasa entonces si Pedro Sánchez no consigue ser investido en esta primera votación? Pues que habrá que esperar 48 horas para que tenga lugar la segunda votación de investidura. Y aquí nos iríamos hasta el martes 7 de enero. Aquí, para ser elegido presidente, Pedro Sánchez tan solo necesita mayoría simple. Es decir, más sí es que no es. Y tal y como se ven los números, se espera que probablemente este martes 7 de enero, pues Pedro Sánchez sea elegido finalmente presidente del gobierno. Vale, estas son las fechas, son los movimientos. Os lo has explicado al detalle cuáles son los pasos que tienen que seguir para que Pedro Sánchez consiga ser investido ese día 7 de enero. Ahora te pregunto, opinión personal, ¿crees que saldrá adelante esta investidura? Yo creo que el martes día 7 es muy probable que salga adelante. O sea, tal y como están los números, es verdad que todavía queda que el coalicio canaria se pronuncie, que está un poco así, pero hoy tienen reunión, esta tarde se reúnen con el Partido Socialista, por lo tanto, es muy probable que ya sepamos cuál es su posición y queda también el Venegá. Pero tal y como están los números, yo creo que no va a haber mucha sorpresa y que tal y como está, en la segunda votación sí que saldrá adelante. Efectivamente, Natalia nos contaba al detalle que para que salga esa investidura, Pedro Sánchez en esa primera votación necesita una mayoría absoluta que de momento no cuenta con ello y en la segunda votación del martes 7 de enero necesita más si es que no es, que parece ser que esto sí podría darse y que finalmente saldría adelante esta investidura. Pero todo esto si salen los números, tal y como los tenemos a día de hoy calculados, que son los siguientes. Porque de momento los votos que garantiza la investidura de Sánchez son los del Partido Socialista, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Más País, Compromís y Navarra Suma, que tendrían un total de 165 votos. En el no están el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts per Cataluña, la CUP, Navarra Suma, Foro Asturias y además también en esta abstención, porque hay partidos también que van a votar abstención, lo hemos conocido recientemente, Esquerra Republicana y Bildu, que van a votar por la abstención, lo que conseguiría 18 votos. Y los que decimos que están aún sin confirmar son tan solo tres escaños, del BNGA, también de Coalición Canaria y el otro partido que también está sin confirmar y que está en duda, que es de Teruel Existe. Ya se lo hemos adelantado al inicio. Depende de estos tres partidos que salga, más si es que no es. Es decir, que consiga 166, que con esto sí saldría adelante, o si consigue 165, si estos partidos no le dan su voto a Sánchez y entonces volveríamos a unas nuevas elecciones. Viendo este calendario, ya te lo he preguntado Natalia, pero tú me has dicho que probablemente sí salga adelante la investidura de Pedro Sánchez, pero también se lo estoy preguntando a mis invitados y también quiero saber tu opinión. ¿Crees que esa legislatura a Pedro Sánchez va a aguantar cuatro años en un gobierno? Yo creo que es bastante difícil y es una legislatura bastante dura. Es verdad que se trata un poco histórica en el sentido de que se va a tratar del primer gobierno de coalición. Ya ahí tienes que estar todo el tiempo pactando con otro partido. No es lo mismo el te apoyo un poco por ciertos puntos. No es un gobierno de coalición, por lo tanto, tienen que estar ambos partidos acordando muchísimas cosas en común. Hay cosas en las que se parecen, pero sí que es verdad que hay otros puntos en que tanto Podemos como el PSOE están bastante lejos ya entre ellos. Entonces, yo creo que el hecho de que muchas leyes salgan adelante o decretos leyes se aprueben va a ser una legislatura muy, muy complicada. Por lo tanto, si lograr están los cuatro años, vamos, es que sería increíble porque es que el panorama es bastante duro y yo creo que es muy difícil porque hay muchísimos partidos en la Cámara, muchísimas diferencias entre tantos. Ya no es como antes, pues que todo estaba como un poco izquierdo-derecha, sino hay muchísimos pequeños partidos, muchas necesidades, por ejemplo, regionales, por todos estos partidos pequeños que son de regiones como el PRC o Teruel Existe y demás, que tienen sus propias demandas así para sus comunidades autónomas. Por lo tanto, yo creo que va a ser una legislatura muy, muy dura.